Música Quizás el amor no sonría Esta vez Pasemos en el brazo Con ojos cerrados Música Las ramas del árbol Y el aro se quedó aquí En mi almohada Este bullicio me quema Este bullicio me quema Este bullicio me quema Y tus labios también Este bullicio me quema Y tus labios Ahora camino No sé en tu aroma Ya que el aroma Si eres el bull Si eres el bull En mi almohada Quizás Era tarde Y no No tenías Ya que el aroma Si aquí Y en mi almohada Y en mi almohada Y en mi almohada Y en mi almohada Este juicio me quema y tus labios también, este juicio me quema y tus labios. Esta tarde es para ti, este aroma no es para ti, esta tarde es para ti, este aroma no es para ti. Gracias. 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 Gracias.